Es necesario que para agilizar la investigación la Fiscalía de Antofagasta solicite cuanto antes el desafuero de la diputada Catalina Pérez. Ella debe comparecer lo más pronto posible ante la justicia para que se establezca o no su eventual participación en un tráfico de influencias que habría favorecido a la Fundación Democracia Viva y a otras ligadas a Revolución Democrática. El Ministerio Público está dando señales y comparto la decisión del Fiscal Aguilar de decretar secretos de sumario en torno a este caso. Porque se trata de información sensible que involucra a políticos y también autoridades del país que tejieron una red para urdir una millonaria defraudación a los fondos públicos. Confío en que pronto todos aquellos involucrados en estos delitos paguen con cárcel. Va estallada de los perdonazos o de las penas sustitutivas. El caiga quien caiga debe ser real y sin privilegios para los políticos. Es el momento de que se den las señales claras para que nunca más estos hechos se vuelvan a repetir.